La Casa de la Cultura de Puebla se encuentra de manteles largos, cumple 40 años y por ello reunió a todos los actores que participaron en su fundación en 1974. Las actividades iniciaron con la premiación a los ganadores de los concursos literarios y ofrendas 2014 y la presentación de la memoria de la Casa de la Cultura de manos de su fundador, quien hizo un llamado a renovarse para rejuvenecer todos los días a esta institución cultural poblana. Que no se puede dormir en sus laureles la gente que está y la gente que viene. Estas instituciones hay que renovarlas, hay que recrearlas y hay que entregarse a ellas con pasión, sábados, domingos, todas las semanas. Ese es el reto, el seguir manteniéndola y superarla, superar lo que se ha hecho hasta ahora. A la par de la fundación de la Casa de la Cultura, el Ballet Folclórico de Puebla también inició su historia y reconocimiento comandados por el maestro Elías Guerra, sumándose al festejo del recinto que los catapultó al éxito. Cuando la Casa de la Cultura inició, este grupo a nivel de danza, fue primero en llenar espacios artísticos. Para entonces el Ballet Folclórico de Puebla ya tenía 10 años. La Casa de la Cultura a partir de entonces empezó a llenarse de tan diversos grupos de todas las disciplinas artísticas, teatro, música, danza, poesía. El Ballet Folclórico de Puebla también ha logrado un gran reconocimiento a nivel internacional, difundiendo a lo largo de 50 años la cultura de las regiones del Estado mediante la danza. Nuestro grupo, el Ballet Folclórico de Puebla, nunca ha dejado de trabajar, ha sido permanente su trabajo y en estos casi 50 años ha realizado 38 giras internacionales por los cinco continentes. Ha tenido naturalmente infinidad de trofeos, reconocimientos y premios en Puebla, en el país y en el mundo. A lo largo de una hora, las decenas de asistentes disfrutaron de un colorido visual con los trajes típicos de los distintos pueblos de la Sierra Norte y música huasteca, un conjunto de símbolos enmarcando el folclor poblano. Me parece algo muy bonito de nuestras culturas, los bailables realmente son excelentes, el colorido, la presentación de cada estado, o sea realmente me parecen muy 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 bonitos. El patio central de la Casa de la Cultura también recibió el coro normalista de Puebla para continuar con los festejos. Dirigidos por el maestro Jorge Altieri, recuerdan sus inicios en la Casa de la Cultura, un espacio que sigue brindando oportunidades a grupos que apenas comienzan. Pero acá continuamente están llevando a cabo eventos para nuestro pueblo, para nuestra gente, todos los sábados, los domingos, etc. A los que se les da proyección a los grupos que apenas inician, yo me inicié acá, así que qué mejor recuerdo. Los poblanos se sumaron a las felicitaciones a la Casa de la Cultura, un lugar que a pesar de los años sigue detonando la convivencia familiar. Que esto sea el inicio de muchos muchos años más de promover la cultura y de poder mantener estos edificios tan hermosos a los directivos, a los organizadores y a los participantes también. Qué bueno que siga siendo toda esta clase de eventos, los reconocimientos a la gente de talento y que siga siendo siempre como hasta ahora con estos eventos que nos ayudan a todos, para los jóvenes también sobre la cultura de Puebla. Durante 40 años ininterrumpidos, la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puebla sigue siendo un referente para la comunidad cultural poblana, que hoy lo invitan a usted a sumarse al festejo. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.